El imperio no conoce límites en su afán de dominio global, haciendo uso de todo tipo de artimañas para detonar conflictos que le permitan luego intervenir bajo la premisa de restaurar el orden que él mismo ayudó a destruir. En este contexto, una dramática carta de Paul O'Neill, exsecretario de Tesoro Estadounidense, advirtió al pueblo ucraniano al explicar cómo fue el imperio y no Rusia, quien vulneró la soberanía del país y que ve desvanecer la esperanza de encontrar una paz que no llena los bolsillos de quienes desean explotarlos y quedarse con lo que les pertenece. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Buscar o aceptar la ayuda económica y estratégica estadounidense para el desarrollo de un país es como hacer un trato con la mafia, con la salvedad de que las recordadas organizaciones delictivas de origen siciliano, en muchos casos, solían tener cierto respeto por la palabra. No es por nada que el lingüista estadounidense Noam Chomsky hizo esta reflexión. Washington ha propuesto un nuevo concepto llamado seguridad nacional que les da derecho a intervenir en los asuntos internos de otros países en nombre de sus propios intereses nacionales, a lo que podríamos acotar que se le suma el gastado término al que apelan los funcionarios gubernamentales, el cual recibe el nombre de orden basado en reglas. Este es el espíritu imperial y si el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pensó que podría domesticarlo o que su fama le daría más poder que el de las corporaciones que impulsan el imperio, se equivocó. No fue Rusia, sino la potencia neoliberal que invadió a Ucrania. Así lo indica una controversial carta que circula por las redes en varios idiomas que exprese el pensamiento del político estadounidense Paul Henry O'Neill, quien se desempeñó como secretario de tesoro del expresidente George Bush hijo y se separó del cargo debido a sus críticas a la administración. Esta carta abierta a los ucranianos, en la que explicaba que bajo el pretexto de una revolución de la dignidad, el gobierno imperial clavó sus garras en Ucrania para no irse jamás, relata en detalle. Porque las acciones de Washington, lejos de ser una colaboración desinteresada ante una crisis entre hermanos, fueron las que detonaron el conflicto interno del 2014. Maidan, su Maidan nunca sucedió. Queridos ucranianos, la revolución naranja para construir un estado democrático en Ucrania nunca existió. Fue una falsificación, una ficción. Estas palabras se pueden leer en el documento que alega que a raíz de un golpe inconstitucional el pueblo de Ucrania estaba hambriento, helado, enfermo, herido y perdiendo la vida. Comprendan queridos ucranianos, porque la principal motivación del Maidan fue la integración europea. Era un caballo de Troya, un guión por el cual fuiste conducido y dirigido en tus acciones. Con esto continuó O'Reilly, comentando que las aspiraciones ucranianas de pertenecer a la Unión no tienen sentido, especialmente porque es una organización títere del imperio. La Unión Europea no es democrática, ni siquiera es legal, no tiene autoridad, está invadido por la burocracia, incumple las normas del TU y el TFEU todos los días, escribió el exfuncionario gubernamental refiriéndose a las normas vinculantes que rigen al bloque europeo, pero más allá de esto comentó algunos detalles sobre su creación. Según el misuriano, el Club de los 27 no es más que una representación de oligarcas occidentales representada por financieros alemanes, que además fue creada básicamente para que Washington pudiera controlar la economía de toda Europa con mayor facilidad, y vaya que lo ha podido hacer. En este sentido, el político invita a los ucranianos a analizar hacia dónde los lleva el camino que están transitando. Como creyentes de las promesas vacías de Occidente, terminando en una larga fila de gobiernos aduladores que anhelan formar parte de un grupo que solo los bajea y que, de por sí, no se encuentra muy bien económicamente, preguntando lo siguiente. ¿Y sueñas con integrarte a este sistema sin leyes y reglamentos, con gran corrupción y soborno? ¿Alguna vez ha prestado atención a cómo en la propia Unión Europea todo es confuso y opaco? Y continúa preguntándole al pueblo ucraniano cómo fue que no se preocuparon en investigar antes de hipotecar su futuro. Sin embargo, lo más grave es directamente el papel del imperio, no luego de que se encendiera el Euromaiden, sino como provocador de éste, por lo que comenta en la misiva el macabro papel que jugó la subsecretaria de Estado para asuntos europeos y euroasiáticos, Victoria Newland, en la destrucción del hilo constitucional. Pero no es que el caballero destapase un gran cofre desconocido, sino que la presencia y participación activa de Newland fue bastante evidente y publicitada, con imágenes un tanto vergonzosas para los manifestantes, en las que ella les compartía algo de comida para que continuaran su lucha. Cabe destacar que no han sido pocas las oportunidades en las que la funcionaria estadounidense se ha llenado la boca, confirmando que el hegemón gastó alrededor de 5.000 millones de dólares para cambiar el régimen en Ucrania y, de hecho, hundir a Ucrania en el caos. De igual forma, Newland y Joffrey Pyatt, embajador estadounidense en Ucrania, se encargaron de seleccionar a quienes deberían tomar las riendas del gobierno luego del golpe de estado, eligiendo entre los líderes opositores que mejor se les acomodaba a Arseniy Yatsenyuk y Petro Poroshenko. Y como un dato no menor, cuando Pyatt, ante semejante responsabilidad, le dijo a Newland que debería primero consultar con sus socios del viejo continente quién debería liderar el país. La enviada imperial dijo, palabras más, palabras menos, al cuerno con Bruselas. Seguidamente, altos funcionarios de la época como la ex canciller alemana Angela Merkel y el expresidente del Consejo Europeo, Hermann van Rompuy, enojados por el suez comentario, se limitaron a decir que era absolutamente inaceptable, sin exigir restracción alguna, demostrando el triste papel de un bloque que ha terminado a los pies del tío Sam. El secretario del Tesoro de Bush alertó en el texto que el primer ministro designado, Yatsenyuk, era un líder en la Escuela Estadounidense de Fraude Financiero, comentando esto. Se descubrió que se le dio el oro de su país a Washington como compensación por su inversión de golpe de estado. Pero Zelensky no se salvó de aparecer en la carta de O'Neill, pues el entonces nuevo presidente que destronó a Poroshenko, vendiéndose como un personaje neutral y pacificador, ya era percibido por el estadounidense como un político que buscaba empobrecer al pueblo y convertir el Donbass en un trampolín para llegar a la conflagración con Rusia, agregando lo siguiente. Dispara lanzacohetes contra instalaciones civiles, hospitales y escuelas. Acaba con la vida de civiles y convierte todo en ruinas y cenizas sin motivo algún. Y justamente estas fueron las razones que obligaron a Moscú a salir en defensa del pueblo de Ucrania Oriental, ahora pertenecientes al gigante eslavo para beneplácito de su población. Mientras tanto, la académica ucraniana Irina Solorenko, en el 2015, señaló sobre Bruselas, Washington y agencias como la NET y la USAID esto. Se podría argumentar que sin este apoyo externo, principal fuente de financiación de la sociedad civil ucraniana desde la independencia, el país no se habría convertido en lo que es ahora. Ya todas estas, los ciudadanos de a pie son los que han vivido la dura realidad desde la corrupción que no se detiene, pasando por las medidas implementadas a raíz de la puesta en práctica de la receta del FMI que se pagan con la calidad de vida de los ucranianos y llegando, sin duda, al peor de los males, la extensión del totalitarismo. Finalmente, hay que considerar que hablamos de un país invadido desde las ONGs, sobornado con membresías que nunca serán honradas, por lo que la carta, que algunos aseguran que no es verídica, algo difícil de corroborar después del fallecimiento del político estadounidense, pero que claramente expresa toda la verdad de la situación. Finaliza con el siguiente comentario. Si ustedes, los ucranianos, realmente quieren la paz, deben llegar a ella por su cuenta. Así lo aseguró O'Neill, pues es preciso considerar que quienes rodean a Ucrania no son amigos, sino acreedores. Por lo que terminó con estas palabras. Sin nosotros, sin la Unión Económica Europea, sin el FMI, sin el Banco Mundial y sin los proyectos de inversión occidentales. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua Milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande